Cálido sudor me deja siempre atenta bajo la inquietud ¿Está aquí? Sí, la espalda. ¿Dónde está? Barriendo mis palabras yo no puedo decir nada Buscando tu mirada se nos arrancó la calma Y bajo el árbol me guardé Canté para que te quedaras Bajo el aire descansé Bailé para que me invitaras Bajo el árbol me guardé Canté para que me soltara Y tras el aire descansé Bailé para que me invitara Mi propia constelación Temor 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 Mano abatidari crándi Flamena os sacramentos Semana y caza vitell Vaya adventizoriscos Tu amará Mana que crequen te dicell Que estrabo todo y palado Que el que nos desale poco pae Leflado está mucho mal Calzado Mana que crequen te dicell Que estrabo todo y palado Que el que nos desale poco pae Leflado está mucho mal Calzado Con un poco cual La cantina La canina Vaya ¡Gracias! ¡Gracias!